Como Xavier Martínez, de 22 años, fue identificado el joven que fue asesinado en la madrugada del domingo en el barrio Ror Negro, Comuna 6. Testigos en el sector manifestaron que llegaron dos sujetos en una motocicleta marca Boxer color negra. El parrillero, quien según información suministrada, usaba camiseta negra con un estampado dorado, sin mediar palabras, desenfundó su arma de fuego contra la víctima. Estamos colocando todas nuestras capacidades institucionales al propósito de hallar a los responsables de este hecho criminal e invitamos a la comunidad en el marco de la cooperación del trinomio de la seguridad que se unan a su policía para proporcionar información que nos permita hallar a los responsables. Estamos iniciando la semana por la paz, los invitamos a todos a unirse a ella con propósitos de vida para que todos tengamos una convivencia y una ciudadanía tranquila. Además de este hecho de sangre que suma 101 víctimas de muerte por sicariato en Barranca Bermeja en lo que va corrido 2024, en las últimas horas se registró un atentado que dejó herido a un joven más, quien el pasado mes de febrero también había sido víctima de los violentos en el barrio San Silvestre. En aquella ocasión había permanecido por varias semanas en cuidados intensivos, logrando salvar su vida. Ahora, siete meses después, vuelve a estar en la mira de los sicarios, esta vez un atentado en el barrio Las Torres, como una 5 de Barranca Bermeja. Autoridades siguen tras la pista de los sicarios.